¿Cómo están Visión? ¿Todo bien o no? Oigan, estaba haciendo cuentas ahorita y llevo cinco meses y medio sin predicar en Visión Jovenil. Eso es mucho rato. Llevo ya mucho rato sin pararme acá, sin compartir con ustedes. Lo había hecho desde... Bueno, en BJ One Day. ¿Cuánto estuvieron en BJ One Day? Ahí, pues compartí como unos, no sé, unos 15 minutos. Pero desde septiembre no tenía un mensaje completo en Visión Jovenil. Poderme parar acá y compartir con ustedes. Oye, escucho algo aquí. No sé si sonido. ¿Me pueden ayudar a bajarle? ¿Se oye algo de esta bocina? Déjenme decirle, Dana y yo amamos Visión Jovenil. Ustedes son la razón por la que nosotros estamos en este lugar. Son la razón por la que tenemos a nuestras familias lejos, ¿verdad, amor? Hemos hecho el sacrificio de estar lejos de nuestras familias. Ahorita que Dana está en embarazo y que estamos esperando a la bebé, que ya, por cierto, viene en un mes y medio. Y va a tener un montón de tíos y tías aquí que la puedan cargar en Visión Jovenil. Pero la verdad, déjenme decirle, vale la pena. Estar aquí parado y verlos a ustedes, ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, vale absolutamente la pena porque los amamos un montón y creemos en ustedes. Escucha esto. Creemos en ti, creemos en lo que Dios ha puesto en tu corazón, creemos en el llamado de Dios para tu vida y es por eso que hacemos lo que hacemos. ¿Por qué no se dan ustedes mismos un fuerte aplauso? Porque son tan, tan increíbles. A ver, BJ. Hay, déjenme buscar aquí algo que les iba a poner. Hay un sonido que a mí me molesta un montón. Bueno, hay algunos que les puede gustar, algunos les puede molestar, pero yo voy a reproducir ahorita un sonido en mi celular y yo quiero ver su reacción. ¿Listo? Yo quiero ver cómo reaccionan ustedes a este sonido. Yo sé yo cómo reacciono. Cada vez que yo escucho este sonido, hay una cara que hago, hay una mueca que hago, hay una reacción que yo hago, pero yo quiero ver cómo Visión Jovenil reacciona a este sonido. Entonces, empieza a preparar ahí si tienes alguna ansiedad que sacar, alguna carga que sacar. Ahí va, ¿listos? ¿Sí? Por ahí se están tapando los oídos. No, tampoco, no es. A ver, a ver, a ver, ¿cómo reaccionan a esto? ¿Quién tiene ese tono para despertarse en la mañana? Bro, yo odio ese sonido. A ver, ¿quiénes tienen este? Eso es como despertarse en un incendio. Yo no entiendo cómo le hacen. Es como estar en tu casa y se dispara la alarma de incendio. Hay sonidos que nos molestan, hay alarmas. Hay alarmas, mi alarma me molesta. En algún momento yo, en lugar de la alarmita esa, yo usé una canción, una canción que me gustaba mucho. Yo dije, yo quiero despertarme todos los días con esta alabanza. ¿Sabes qué pasó con esa alabanza? La odio. Nunca, nunca más la volví a escuchar. Entonces, hay alarmas que nos molestan, pero la peor alarma de todas es esa que no suena. ¿Te ha pasado? Hay alarmas que nos molestan, pero la peor alarma es la alarma que no suena. Es esa alarma que la tenías que… ¿Alguna vez has volado en avión y te has tenido que levantar en la mañana para ir a agarrar el vuelo? Es esa alarma que pones y nunca sonó, entonces llegaste tarde a la escuela, ¿sí o no?, a presentar exámenes o llegaste tarde a agarrar tu vuelo. Entonces, es molesto escuchar una alarma, pero es peor cuando no suena, ¿sí o no? Es peor el resultado de que no haya sonado porque puedo perder un vuelo, puedo perder dinero, puedo perder una cita, puedo perder una cita en el doctor. Yo me acuerdo una vez, yo estaba bien chiquito, yo tenía 13 años, ¿alguien de 13 años aquí? ¿No, verdad? Deberían estar en Neo, los de 13 años, entonces qué bueno que no hayan 13 años aquí. Yo tenía 13 años y yo estaba volando, estábamos en un viaje misionero en Medio Oriente y yo tenía que regresar, pero yo era el único colombiano en ese viaje. Entonces, mi vuelo iba a hacer una parada en Turquía y de ahí iba a dormir solamente una noche y al otro día un pastor de ahí, un turco que no sabía nada de inglés, hacía absolutamente nada y yo no sabía nada de turco, él no sabía nada de español. Este pastor tenía un trabajo ese señor, tenía que poner una alarma en la mañana, despertarse, llevarme al aeropuerto y era el único trabajo que él tenía. Pues adivina qué pasó, la alarma de ese señor no le sonó y yo me quedé así, imagíname así todo flaquito, todo hambreadito de 13 años, sentadito así en mi rinconcito con mi maletita lista, yo madrugué, yo sí puse mi alarma, mi alarma sí me sonó, yo estaba despierto esperando a ese señor y yo ahí sentadito y yo decía, pero este señor ¿cuándo va a venir? Yo tengo un vuelo que agarrar, estoy lejos de mi casa, lejos de mi casa y este señor nunca se despertó. Cuando se despierta, ya había perdido mi vuelo y tú dices, bueno, pero ¿por qué no agarraste un Uber? y tenía 13 años, o sea, pues no sabía hacer muchas cosas y además en esa época yo creo ni celular tenía, estoy hablando de hace mucho tiempo ya, mucho tiempo atrás. Entonces, fue horrible eso que me pasó a mí, porque la alarma no sonó y lo que sucedió es que me, bueno, fuimos al aeropuerto, efectivamente nos dimos cuenta que ya el vuelo había salido, no había nada que hacer y el único vuelo que había era tres días después. Entonces me tocó quedarme tres días con este señor, aprendí lenguaje de señas ahí para poder decirle que comiéramos, pero perdí mi vuelo porque este señor no puso su alarma, fue ahí como un home alone en Medio Oriente unos días. Las peores alarmas son aquellas que no suenan y el día de hoy el mensaje que quiero compartir con ustedes le he titulado Por favor no ignores la alarma, voltea con el que tienes al lado y le por favor no ignores la alarma, vamos, podemos hacerlo mejor, voltea con el de al lado y le por favor no ignores la alarma, ahora así como hay alarmas que no suenan y nos pueden traer problemas, hay palabras que no decimos que pueden traer problemas, hay veces que podemos decir algo que hiere a una persona, si o no podemos decir cosas molestas a alguien y eso duele pero también hay palabras que dejamos de decir que pueden incluso matar, hay palabras que no decimos que tienen la capacidad de matar, hoy quiero hablarte de eso y quiero que vayas a Ezequiel 33 si tienes tu biblia, tienes tu teléfono puedes ir a Ezequiel capítulo 33, si no lo tienes va a estar ahí en las pantallas y Ezequiel 33 dice así, dice una vez recibí un mensaje del Señor, hijo de hombre da este mensaje a tu pueblo, cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el sentinela, esa palabra sentinela significa vigilante, la persona que cuida y cuando el sentinela va a acercarse cuando el sentinela ve acercarse al enemigo toca la alarma para advertir a los habitantes, di conmigo la alarma, toca la alarma para advertir a los habitantes, entonces si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, que los que, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte, oyeron la alarma pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos, si hubieran prestado atención a la adversidad podrían haber salvado sus vidas, ahora bien, si el sentinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable, ¿será qué? él será responsable de la cautividad del pueblo, todos morirán en sus pecados, pero yo haré responsable al sentinela por la muerte de ellos, ahora hijo de hombre le dice Dios al profeta Ezequiel, te pongo por sentinela del pueblo de Israel, por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte, él estaba siendo nombrado sentinela, le dice si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte, en cambio si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado, amén. Déjame orar, Padre en el nombre de Jesús, en esta noche habla hoy a visión juvenil, que nuestros oídos estén abiertos a tu voz, que tu palabra Señor ilumbren nuestros corazones Dios y que salgamos de este lugar siendo transformados, en el nombre de Jesús todos decimos amén. Oye, yo sé que este pasaje que leí está un poquito larguito o algo complicado de pronto de entender porque no es algo que vivimos en el día a día, entonces lo que voy a hacer porque yo quiero que te puedas aprender este mensaje es que voy a ilustrarlo, ¿listo? Entonces voy a llamar a algunas personas, si pueden venir acá, mis amigos, Alex, ¿dónde estás? Vénganse por acá, entonces ellos ya saben qué hacer, ustedes se quedan de este lado y se van alistando, ¿ok? Ahora necesito un valiente, alguien que venga y me quiera ayudar, vente Ivancito, Ivancito quiere, vente para acá, epa, a ver, le voy a agarrar esta sillita al Ivancito, ahora, además de Iván, necesito a dos personas más, listo, vente, Leo, vente mi hermano, bueno, ustedes dos, vénganse por este lado, ok, muy bien, entonces ustedes, aquí se van a quedar paraditos, ustedes en este momento son una familia, listo, un aplauso a esta familia, a ver cómo se ve una familia, muy bien, ellos son una familia, Iván, ahorita te decimos tú qué eres, ok, y por este lado tenemos el ejército enemigo, suban por acá muchachos, quédense por aquí, son de mentiras, ok, no, no, no se preocupen, no hay que mandar nada a FitFan, estamos bien, entonces, ese es el ejército enemigo, y qué es eso, a ver, la familia, eso, muy bien, si los fotógrafos pueden retratar ahorita esa familia, es una familia muy bonita, entonces los, el ejército enemigo, cómo se llamará ese ejército, los Edgars, hay algún Edgar aquí, hermano, perdón, perdón, los Edgars, ok, entonces, lo que este, lo que este capítulo está narrando, es una estrategia de guerra, Dios le está diciendo a el profeta Ezequiel, que esa era la, lo que ellos iban a tener que hacer, cada vez que el ejército enemigo viniera a acercarse al pueblo, si, esta familia representa el pueblo de Israel, en el pueblo hay familias, hay padres, hay niños, hay bebés, hay madres, hay matrimonios también, cierto, y, por este lado, tenemos, tenemos al centinela, si, entonces, el texto, lo que está diciendo, la estrategia militar, es que cada vez, que el centinela, que eres tú, centinela, cada vez que el centinela viera, que el ejército enemigo se está acercando, a ver cómo se acerca el ejército, si juegan Call of Duty, se nota, cada vez que el ejército enemigo se está acercando, Israel tenía que nombrar un, a ver qué pasó, un, Israel debía nombrar un centinela, y el centinela tenía una alarma, o una trompeta, literal era como una cosa de estas, era un, un, un cuerno que sonaba fuerte, y el centinela se tenía que parar, entre el pueblo, y el enemigo, si, se tenían que parar, a cierta distancia, para que cuando, el ejército enemigo se empiece a acercar, a ver cómo se acercan, eso, en cámara lenta, en cámara lenta, a ver, eso, qué tenía que hacer el centinela, el centinela tenía que sonar una alarma, chale Iván, a ver, a ver, dale, 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 un aplauso al centinela, quédense ahí muchachos, quédate ahí, oye, como, como yo sabía que eso iba a fallar, pues, le traje aquí al centinela, una alarma de verdad, entonces, cada vez que el ejército enemigo se empieza a acercar, el centinela suena la alarma, otra vez Iván, y el centinela suena la alarma, para que el pueblo, que está desprevenido, están en las cosas del hogar, están comiendo, están en su casa, a ver cómo comen, están comiendo y todo, para que el pueblo, cuando escuche la alarma, a ver, a ver, no, pero la alarma es para el pueblo, apúntala para acá, y ya la dañaste, ok, entonces, para que cuando el centinela suena la alarma, el pueblo se levante, y el pueblo entonces, pueda escapar, y el pueblo se pueda poner seguro, pueda agarrar las armas, vamos a ver, aquí hizo el Ivancito, ok, quédate aquí, vuelvan otra vez, el pueblo, entonces, eso es lo que está describiendo este pasaje, quedó claro, sí o no, sí, pero entonces, dice acá, que la labor del centinela, es sumamente importante, porque si el centinela, ve que el enemigo, se está acercando, muy bien, y toca la alarma, y el pueblo puede huir, entonces, dice, que Dios, no va a demandar, la sangre del pueblo, sobre el centinela, ¿por qué? porque el centinela, hizo su labor, de sonar la alarma, pero puede llegar a pasar, que el ejército enemigo, se está acercando, y el centinela, se quedó dormido, ok, entonces el pueblo, el enemigo, se está acercando, el pueblo está por allá, en sus cosas, en sus labores, el centinela está dormido, está dormido, él no se ha dado cuenta, y luego llegan, y se arma ahí la guerra, a ver, y termina, muriendo el pueblo, a ver, cómo se muere el pueblo, ok, muy bien, un aplauso otra vez, gracias muchachos, gracias Iván, buen trabajo, entonces está diciendo, que, si sucede, directo a Hollywood, dice Ana, si llega a suceder, lo que pasó, en la segunda escena, que el centinela, no hace su labor, y el pueblo muere, dice la escritura, que toda la sangre, del pueblo, va a ser demandada, de quién, del centinela, en otras palabras, el centinela, se convierte responsable, de la sangre, del pueblo, entonces, el centinela, tenía que estar muy pendiente, el centinela, tenía que velar, tenía que mantenerse, con los ojos abiertos, porque si el centinela, se distraía, y el pueblo moría, entonces, la responsabilidad, caía sobre él, el juicio, caía sobre él, ahora también, podía pasar lo siguiente, podía pasar, que el enemigo, se está acercando, el centinela, tenía razón Iván, si se dañó, el centinela, suena la alarma, y si el pueblo, no hace su deber, de armarse, o esconderse, y el pueblo muere, dice la escritura, que Dios, no le iba a pedir cuentas, al centinela, porque, porque él hizo, su trabajo, porque él hizo, su labor, ahora no sé, si te das cuenta, hacia dónde estoy, dirigiendo, esta conversación, hacia dónde estoy, apuntando, pero, lo que representa, lo que quiero enseñarte, en esta noche, visión juvenil, es, con esas mismas palabras, que Dios le dice, al profeta, le dice, a ti, hijo de hombre, te he puesto, como centinela, sobre el pueblo de Israel, Dios le dice, al profeta, tú, vas a desempeñar, esa función, pero esa función, ya no solamente, en función, de las armas, de un pueblo, enemigo, armas físicas, sino, que tú te vas a parar, y le vas a advertir, a mi pueblo, le vas a advertir, a Israel, lo que viene, para ellos, si es que no se arrepienten, tú le vas a advertir, al pueblo, lo que sucede, cuando viven, una vida apartada, de mí, lo que sucede, cuando han escuchado, mi palabra, pero no la ponen, en práctica, tu labor, es advertirle, al pueblo, y dice, si tú les adviertes, y ellos obedecen, entonces, a ti no se te demanda, la sangre de ellos, y si tú les adviertes, y ellos no obedecen, a ti tampoco, se te demanda, la sangre de ellos, ¿por qué? porque fuiste obediente, y comunicaste, mi palabra, pero el problema, iba a ser, cuando el profeta, escuchara algo, de parte de Dios, y se distrajera, o no lo entregaba, al pueblo, entonces, la sangre del pueblo, iba a ser, derramada, o iba a ser, demandada, del profeta, que representa, este grupo, que había acá, que representa, el pueblo, el pueblo, visión juvenil, representa, esa gente, que tienes a tu alrededor, el pueblo, representa, tu familia, el pueblo, representa, tus amigos, tus amigos de la escuela, tus amigos del trabajo, el pueblo, representa, toda la gente, que tienes a tu alrededor, y tú, eres ese sentinela, tú eres esa persona, que tiene la responsabilidad, de sonar, la alarma, tienes la responsabilidad, de avisar, de anunciar, de contarles, lo que puede suceder, si sus vidas, no están en manos, de Dios, ahora tú y yo, hemos sido llamados, a dar buenas noticias, si o no, hemos sido llamados, a anunciar, el evangelio, evangelio significa, buenas noticias, pero para que una noticia, sea buena, tiene que haber habido, una mala noticia, si o no, no sé si vieron ahora, con lo que está sucediendo, en Turquía, y en Siria, vieron, el terremoto, no sé si alcanzaron a ver, uno de los videos, más conmovedores, que lograban sacar, a una familia, de pequeñitos, y estaban cientos, de personas alrededor, celebrando y aplaudiendo, lo vieron, eso era una buena noticia, pero porque era una buena noticia, porque había una catástrofe, había un riesgo, había un problema, y entonces hay, una buena noticia, hay algo, que celebrar, tú y yo somos portadores, de buenas noticias, tú y yo tenemos que anunciar, al pueblo buenas noticias, pero la buena noticia, es que el juicio, de Dios, estaba sobre nuestras vidas, y eso son malas noticias, porque nuestro pecado, nos alejó de Dios, nuestro pecado, creó un abismo, una barrera, entre Dios, y nosotros, pero Cristo Jesús, vino a este mundo, murió voluntariamente, sobre esa cruz, derramó su sangre, padeció, sufrió, como el peor, de los pecadores, lo metieron, a una tumba, y al tercer día, Jesús resucita, asciende a los cielos, el día de hoy, está sentado, a la derecha, de Dios Padre, y la buena noticia, es que tú y yo, que estábamos, en esa condición, de juicio, esa condición, de separación, cuando ponemos, nuestra confianza, en Jesús, podemos ser acercados, a Él, y somos perdonados, de nuestros pecados, entonces, si tú y yo, somos portadores, de buenas noticias, pero para poder, anunciar, buenas noticias, también tenemos que decirle, al pueblo, cuál es su condición, no sería lo mismo, si aquí está el pueblo, en su casa, tranquilo, y el sentinela, simplemente suena una alarma, y no les explica, que el enemigo, está a punto de venir, y destruirlos, si Él solamente les dice, estoy sonando la alarma, y la gente no sabe, lo que viene, esa alarma, no tiene ningún sentido, no es una buena noticia, y lo mismo sucede, con tus amigos, con tu familia, somos portadores, de buenas noticias, pero necesitas entender, que esas buenas noticias, también son urgentes, hay buenas noticias, que dejan de ser buenas, cuando llegan tarde, sabes, una ambulancia, es muy buena, pero deja de ser buena, cuando llega tarde, deja de ser buena, cuando llega tarde, al lugar, donde había malas noticias, entonces, somos portadores, de buenas noticias, pero estas buenas noticias, también son urgentes, el mensaje del evangelio, es un buen mensaje, es un mensaje, que es efectivo, para salvar, para alcanzar, para transformar vidas, pero es un mensaje, que es urgente, es un mensaje, que puede llegar tarde, y es un mensaje, que si llega, tarde a la vida, de una persona, ya no son buenas noticias, yo estoy seguro, que todos aquí conocemos, lo hemos escuchado, en nuestra escuela, o en casa, sabes, la lucha contra la depresión, es una lucha real, hemos perdido, personas que amamos, hemos perdido, personas, aún de este grupo, de jóvenes, personas, que amamos, con todo nuestro corazón, tenemos un mensaje, que es urgente, visión juvenil, tenemos un mensaje, que es bueno, pero que es urgente, yo prefiero, mil veces, sentarme a llorar, contigo hoy, sentarme, irme a un café, y llorar, y que me cuentes, todas tus penas, prefiero eso, a sentarme a llorar, el día de tu funeral, yo prefiero, el día de hoy, compartir, poder abrirme, contigo, poder incluso, decirte, aquello que necesitas, prefiero hacer eso, el día de hoy, que hacerlo el día, que sea demasiado tarde, es urgente, visión juvenil, es un mensaje, que es bueno, pero es un mensaje, que es urgente, ahora es aquí el 33, es una, es una historia, acerca de responsabilidad, di conmigo responsabilidad, el centinela, se hace responsable, Dios hace responsable, al centinela, y si el centinela, no anuncia, el centinela, puede quedar vivo, el centinela, puede que no muera, porque está allá, en la muralla, y se puede esconder, pero si alguien, del pueblo, perece, la responsabilidad, cae sobre él, y Dios le dice al profeta, te he puesto a ti, como centinela, déjame decirte, eso, eso a algunos, no les va a sonar, muy cómodo, pero tú y yo, porque ya hemos escuchado, las buenas noticias, eso nos hace responsables, eso te hace responsable, yo creo que todos, hemos estado pendientes, de lo que ha estado pasando, en nuestra ciudad, si o no, yo no sé tú, pero creo que si, todo está bien, en nuestra cabeza, es fácil darnos cuenta, de que hay algo mal, allá afuera, es fácil darnos cuenta, que nuestra generación, se está perdiendo, en estupideces, nuestra generación, cree que es cool, andar con armas, siendo menores de edad, disparando por las ventanas, en la autopista, nuestra generación, cree que es divertido, y es cool, estar poniendo amenazas, de bomba, en el aeropuerto, y porque solamente, era un juego, nuestra generación, se está acostumbrando, a escuchar malas noticias, de compañeros, en la escuela, que se están quitando, la vida, nuestra generación, se está acomodando, y escúchame, visión juvenil, tú has escuchado, la alarma, tú has escuchado, la voz de Dios, tú has escuchado, el mensaje de Jesús, por lo tanto, eres responsable, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, en esta hora Dios, la responsabilidad, que has puesto, sobre nosotros, ayúdanos a entender, Señor, que nos has hecho, responsables Dios, yo te pido, que en este momento, Señor, hables, a cada corazón, que empieces a traer, Señor, a nuestras mentes, rostros, de compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, Señor, empieza a traer, a nuestra memoria, aquellas personas Dios, y el día de hoy, queremos tomar, responsabilidad, mira visión, somos responsables, porque hemos escuchado, somos responsables, porque sabemos, 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 que esas personas, que han estado haciendo, todas esas tonterías, en nuestra ciudad, si no tienen, un encuentro radical, con Cristo, sabes que va a pasar, van a ser, pésimos padres, van a ser, pésimos esposos, van a ser, pésimas madres, pésimas esposas, va a haber, más vandalismo, en nuestra ciudad, nuestra ciudad, va a ir, cada vez, de mal, en peor, si las buenas noticias, del evangelio, no llegan a tiempo, escúchame, yo creo, con todo mi corazón, que el evangelio, puede cambiar nuestra ciudad, solo tres lo creyeron, yo creo, con todo mi corazón, que el evangelio, puede cambiar nuestra ciudad, yo creo, que podemos ver, jóvenes, entregando su vida a Jesús, podemos ver, casas, siendo transformadas, podemos ver, familias, rindiéndose a Él, dejando, sus deseos, sus sueños a un lado, diciéndole Dios, yo quiero seguirte a ti, pero para que eso suceda, tú y yo tenemos que tomar responsabilidad, tú y yo tenemos que decir, yo soy responsable, quiero decirte tres cosas rápidas, acerca de responsabilidad, número uno, mi trabajo es amar, no obligar, tu trabajo es amar, no es obligar, y el acto, más grande de amor, que puedes hacer, es sonar esa alarma, es anunciarles, la manera en la que estás viviendo, no es lo mejor para ti, esa sustancia que estás probando, eso que estás fumando, no es el mejor camino, déjame mostrarte, hay un camino mejor, la mejor manera de amar, es mostrar las buenas noticias, pero también es advertir, las consecuencias, de que no haya un cambio, en la vida de las personas, esa es la mejor manera de amar, pero nuestro trabajo es amar, no obligar, que hacía el centinela, el centinela sonaba la alarma, y era responsabilidad del pueblo, si querían hacer algo al respecto o no, tu trabajo y mi trabajo, no es convencer a la gente, ese es el trabajo del Espíritu Santo, tu trabajo y mi trabajo, es amar, es anunciar, es predicar a Jesús, a ese amigo, que quizás está viviendo, como no debería vivir, a esa persona, que tiene otra orientación sexual, y que tú sabes, que hay un camino mejor, pero nuestro trabajo, no es tomarles el brazo y decir, te obligo a que seas diferente, ese no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es hablarles, la verdad de Jesús, es advertir, que hay un camino mejor, que hay una salida, que hay un mejor futuro, para esa persona, pero no vamos a obligar, vamos a amar, vamos a amar nuestra ciudad, esa es la revolución, que hizo Jesús, Jesús amó, a los pecadores, Jesús amó, aquellos que pensaban, que eran muy buenos, pero también aquellos, que eran muy, muy malos, Jesús amó, y ese es nuestro llamado, también, número dos, acerca de responsabilidad, anunciamos, con nuestras palabras, pero también anunciamos, con nuestra vida, ojo a eso, anunciamos, con nuestras palabras, pero también, anunciamos, con nuestra vida, lástima, que esto ya no sonó, pero hay gente, que es demasiado, ya no suena, hay gente, que es demasiado, ruidosa, hay gente, que solamente, anuncia, con su boca, solo ama, con su boca, solo da buenas noticias, con su boca, pero su manera, de vivir, no está anunciando, algo diferente, necesitamos, anunciar, con nuestra boca, pero también, con nuestra vida, yo creo, que el mundo, está cansado, de la iglesia, no porque la iglesia, sea mala, pero está cansado, de la iglesia, porque la iglesia, por muchos años, anunciado con la boca, pero nunca, ha anunciado, con sus hechos, se ha tardado, para amar, se ha tardado, para mostrar compasión, se ha tardado, para salir a las calles, y abrazar, a veces somos, tan buenos, predicando, pero somos, tan malos, practicando, y necesitamos, anunciar, tú y yo, tenemos que vivir, una fe, que es audible, pero también, una fe, que es visible, que otros, puedan ver en ti, no sirve de nada, que tú suenes, la alarma, y solamente, estás anunciando, al sonar la alarma, pero las personas, no pueden ver, en tu vida, que tú has encontrado, un camino mejor, las personas, no pueden ver, en tu vida, que tú estás, caminando diferente, que tu manera, de vivir, provoca esperanza, produce esperanza, que nuestras acciones, no confundan a la gente, porque decimos una cosa, pero actuamos, de otra manera, yo creo algo, con todo mi corazón, BJ, y es que el futuro, de esta iglesia, el futuro de vino nuevo, pero hablando, de la iglesia global, no está en manos, de individuos, no está en manos, o sea vino nuevo, no va a crecer, en la próxima generación, porque el pastor Chris, predica excelente, vino nuevo, va a crecer, en la próxima generación, porque tú has tomado, responsabilidad, este lugar, se va a llenar, pero no sólo este lugar, la iglesia de Cristo, va a crecer, más personas, van a acercarse, no porque hay, grandes predicadores, no porque tenemos, pantallas, eso que, la iglesia, va a crecer, porque tú y yo, tomamos, responsabilidad, necesitamos anunciar, con palabras, y con nuestra vida, déjame decirte algo, ninguna palabra, que digas, en nombre de Jesús, va a ser desperdiciada, puede ser que tú digas, es que tengo miedo, no sé cómo compartir con otros, no sé cómo predicar, no sé, me da miedo, aunque sea algo tan pequeño, hay una historia, en la Biblia, de un ciego, que es sanado, este ciego, no tenía idea, nada acerca de Jesús, y alguien le pregunta, qué te pasó, y sabes cuál fue la respuesta, de este man, dijo, yo no sé nada, sólo sé, que yo era ciego, y que ahora puedo ver, déjame decirte, no necesitas, no necesitas, haber ido al instituto bíblico, no necesitas saber, un montón de teología, un montón de cosas, para empezar a anunciar, porque cualquier cosa, que hables, en el nombre de Jesús, solamente decirle, déjame orar por ti, yo creo en un Dios, que puede sanar, déjame orar por ti, hey, mira, a lo mejor, yo apenas estoy aprendiendo, no sé mucho, pero ahí te presento a Alexis, vámonos a un café con Alexis, vamos a conversar, ninguna cosa, que hagamos, para predicar el nombre de Jesús, va a ser desperdiciada, y número tres, que nos importe, lo que a Dios le importa, que te importe, lo que a Dios, le importa, Ezequiel 33, termina diciendo así, dice, hijo de hombre, de este mensaje, da este mensaje, al pueblo de Israel, ustedes dicen, nuestros pecados, son una carga pesada, nos consumimos, poco a poco, mira lo que dice Dios, tan cierto, como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace, la muerte de los perversos, solo quiero, que se aparten, de su conducta, para que vivan, cuántos han escuchado, alguna vez, que Dios, en el antiguo testamento, era un Dios perverso, que quería, matar a todo mundo, has escuchado, alguna vez, date cuenta, cuál es el corazón de Dios, en este momento, Dios está diciendo, yo no me complazco, en que los malos, se mueran, él dice, puede haber sido, un asesino, puede haber sido, una persona tan cruel, puede haber sido, una persona, que está viviendo, en desorden, pero yo no me complazco, con que esa persona, muera, yo me complazco, con que esa persona, se arrepienta, cambie, y entonces viva, visión juvenil, que te importe, lo que a Dios le importa, yo creo, que no podemos, quedarnos tranquilos, en nuestras escuelas, y estamos viendo, a nuestros compañeros, caminar, literalmente, caminar, hacia el abismo, caminar, hacia un lugar, donde sus vidas, van a terminar perdidas, y que eso no te importe, eso nos tiene, que importar, nos tiene, que doler, nos tiene, que doler, porque así como, el deseo, del corazón de Dios, no es que esas personas, perezcan, es que esas personas, se arrepientan, y entonces, vivan, yo quiero, que nos importe, lo que a Dios, le importa, no sé si todos, recibieron un papelito, con un lápiz, si alguien no lo tiene, porfa, levanta tu mano, y mis amigos, que tienen, más papelitos, y más plumas, te van a hacer llegar, uno de esos papelitos, deja tu mano levantada, porfa todos, deja tu mano levantada, hasta que te haya, llegado el papelito, y la pluma, y ahora yo quiero, que tomes, ese papelito, con, con el lápiz, que te dieron, y yo quiero, que el día de hoy, tú y yo, tomemos responsabilidad, que nos empiece, a importar, lo que a Dios, le importa, que nuestro corazón, empiece a doler, con lo que duele, el corazón de Dios, y yo quiero, que ahorita tomes, unos segundos, no quiero, que escribas algo, al azar, un nombre al azar, quiero que tomes, unos segundos, y que le digas, Dios, háblame, quien es esa persona, a la que yo necesito, por la cual yo necesito, tomar responsabilidad, quien es esa persona, a la cual yo voy a hablarle, yo voy a invitarlo, yo voy a orar por él, yo voy a predicarle, por este lado, hay tres manos más, allá atrás, hay unas manos más, y me ayudan, porfa a entregar, yo quiero que el día de hoy, tú tomes responsabilidad, ahora déjame hacer un paréntesis, si tú estás aquí, el día de hoy, tú dices, es que alguien me trajo a mí hoy, es mi primera vez aquí, no entiendo mucho, de lo que está pasando, si es tu primera vez, en este lugar, déjame decirte, yo vine a hacer, esa alarma para tu vida, el día de hoy, yo estoy sonando, esa alarma para tu vida, y lo primero que te quiero decir, es que si alguien, te trajo a este lugar, es porque te ama, y te ama mucho, si alguien te invitó, para venir, es porque está interesado, en tu vida, y quiere mostrarte, que hay un camino mejor, es lo primero, que te quiero decir, lo segundo, que te quiero decir, es que lo mejor, que puedes hacer, es poner tus manos, en las manos, de Jesús, no me importa, cómo has estado viviendo, no importa, si has hecho, cosas horribles, eso no asusta a Dios, Dios no está, escandalizado, por lo que viste ayer, lo que fumaste ayer, o lo que hiciste, lo que a Dios, le importa, si es lo que tú, puedes llegar a ser, lo que a Dios, le importa, es ese lugar, como puedes terminar, un hombre, una mujer completa, un hombre, una mujer íntegro, lleno, pleno de gozo, pero la advertencia, que hay, es que ahora, que has escuchado, si algo, no ocurre, en tu vida, si tu vida, no es sacudida, si tu vida, no es cambiada, la advertencia, es estás caminando, hacia tu propia destrucción, y por eso, yo quiero ser, esa alarma, lo mejor, que puedes hacer, es poner tus manos, tu vida, en las manos de Jesús, es decirle Dios, yo te necesito, yo quiero empezar, a caminar diferente, yo quiero empezar, a vivir diferente, y si ese eres tú, que has venido, por primera vez, o apenas estás escuchando, algo como esto, yo quiero invitarte, que al final, te acerques, conmigo, o con alguno, de los líderes, y conversamos, un poco más, pero a todos los demás, quiero que tomes, ese papel, y vamos a hacer, esta oración, vamos a pedir, a Dios, que nos hable, en este momento, para ver, por quien, nos vamos a hacer, responsables, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido Señor, que hables, a nuestro corazón, y que en este momento Señor, tú pongas, en cada uno, de los que estamos aquí, pongas el nombre, de una persona, una persona, de la escuela, una persona, del trabajo, una persona, de mi familia, alguien que aún, no te conoce, pon una carga, en nuestros corazones, que arda, en nosotros, una carga, por compartir de ti, por ser, esos sentinelas, que anuncian, que oran, y no descansaremos, hasta ver a esa persona, rendida, a tus pies, mientras sigues ahí, meditando y pensando, quiero invitar a la banda, que termine de pasar, y lo que vas a hacer, tienes ahí dos partes, en ambas partes, vas a escribir, el mismo nombre, una sola persona, vas a escribir, el mismo nombre, y luego lo vas a partir, vas a partirlo, por la mitad, y tú vas a quedarte, con una de las mitades, y ahorita te digo, que vas a hacer, con la otra mitad, vas a quedarte, con una de las mitades, yo quiero animarte, a que todos, lo puedan hacer, todos conocemos, a alguien, que necesita, un camino mejor, todos conocemos, a alguien, que si algo, no sucede, en su vida, puede ser, demasiado tarde, tenemos buenas noticias, pero son urgentes, te quiero dar, unos segunditos más, y aún, no escribes, el nombre de alguien, y si ya lo escribiste, pártelo por la mitad, si ya lo escribes, entonces, lo doblas, lo partes por la mitad, y tú te vas a quedar, con una, una de las mitades, lo quise poner en inglés, porque dije, yo quiero que, que nadie me diga, no es que no entendí, no, 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 hoy, tomo responsabilidad, y me comprometo, a orar, y a compartir, el evangelio con, y ahí está, entonces, quiero que guardes, esa, esa mitad, quiero que te pongas de pie, y deja la otra mitad afuera, deja la otra mitad en tu mano, y desde este momento, vamos a empezar, a velar, vamos a empezar, a ser vigilantes, por esta persona, vamos a empezar, a orar, y a tomar responsabilidad, ponte de pie, vamos a empezar, a, a, a alabar a Dios, adorar a Dios, quiero que levantes, ese nombre en alto, Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor, hoy venimos delante de ti Señor, tomando responsabilidad Señor, por la vida de mi amigo, de mi amiga, de mi familia, de mi primo, mi prima, mi vecino, hoy tomo responsabilidad Señor, hoy tomo responsabilidad Señor, y te pido, que pongas una carga en mi Señor, una carga de responsabilidad, por orar, por esta persona, una carga de responsabilidad Señor, por invitarlo, al grupo de jóvenes, por invitarlo, a los grupos en casa Señor, yo te pido, que me des la gracia Dios, en el nombre de Jesús, dame gracia, para hablarle, dame gracia Señor, para contarle mi testimonio, para compartirle, lo que tú has hecho conmigo Señor, Dios yo te pido, que hagas lo que hiciste, con el profeta Señor, que pongas palabras, en su boca, lo que hiciste con Jeremías Señor, hazlo con nosotros, que cuando abramos nuestra boca, tú la llenes Señor, yo te pido, que nos permita Señor, ver esto en la vida, de nuestros amigos, que nuestros amigos, te conozcan, que nuestra escuela, te conozca, nuestra casa, te conozca, a nuestra familia Señor, viva vidas, rendidas, delante de ti, hazlo Señor, hazlo en medio de nosotros Dios, ahora yo quiero, que hagas algo con este papel, mientras estamos adorando, y mientras estamos, cantando y hablando, yo quiero que, de una manera, visible, tú tomes responsabilidad, y ese tomar responsabilidad, se va a ver, como salir de tu asiento, porque a veces, somos muy buenos, en decir, si yo voy a hacer algo, pero somos muy malos, en dar un paso, y como una manera, de decirle al Señor, Señor, yo tomo responsabilidad, por mi amigo, por mi amiga, yo quiero, que empieces a venir, y traer, de una manera simbólica, este lugar, no tiene nada especial, la presencia de Dios, está en todo lugar, está en cada corazón, pero de una manera simbólica, tú traigas, el nombre de esa persona, a este lugar, al altar, así que mientras adoramos, mientras cantamos, yo quiero que traigas, el nombre a este lugar, y seguimos orando, seguimos pidiendo Señor, haz algo, haz algo Señor, en nuestras familias, para hoy ponemos, delante de ti Señor, cada uno de esos nombres, cada una de estas personas Señor, le pedimos su obra, en sus vidas Señor, alcánzalos, llénalos, satúralos, de ti Espíritu de Dios, y y y y Chau.